El Centro de Atención Social CASUVAC Santa Fe te ofrece el taller virtual, totalmente gratuito, gestión del estrés. Hola, buenos días. Mi nombre es Esmeralda Elizabeth Escamilla Tinoco. Estoy a cargo del Centro de Atención Social Santa Fe. Es una unidad de servicios de atención psicológica. En la actualidad estamos ofreciendo unos talleres abiertos al público. Es el día martes de 10 a 12 y los días jueves de 5 a 7 de la tarde. El servicio se está acercando a la comunidad a través de Meet y la temática que estamos desarrollando durante el mes de febrero es la gestión del estrés. Es un espacio de reflexión para que podamos acercar algunas herramientas que le permitan a las personas enfrentar las demandas del día a día de una manera más efectiva, más eficaz y de forma asertiva. Bien, los esperamos los días martes de 10 a 12 del mediodía y los días jueves de 5 a 7 de la tarde, completamente gratuito y a través de las ligas de Meet. Para Agencia UAC, Sara Arriaga.